Konichiwa, bienvenidos a Noches de Sinceridad con Ruth María. Hoy, honestamente, simplemente quise sentarme aquí, conversar con ustedes un rato porque, pues, creo que es necesario. Y les voy a contar una experiencia que me pasó ayer y hoy. Subí un poll, una encuesta en Instagram, donde simplemente tenían que responder a una pregunta, sí o no. Cuando llevaba como 30, el resto de personas que habían visto la publicación solo tenía como 3 o 5 respuestas. Y me pudo llamar la atención. Bueno, hoy, en total, la publicación tuvo 65 vistas, de la cual solamente 15 personas respondieron a la pregunta de sí o no. Y agradezco por esas 15 personas. Pero me sirvió también como un experimento social y pude entender lo siguiente. Que muchas personas nos siguen, pero no son nuestros amigos. Mucha gente dice que son nuestros followers, pero en realidad no siguen lo que nos está pasando en la vida. No están, tal vez, motivados por ese viaje, por ese nuevo carro, por felicitarlo en su boda. Simplemente están ahí observando lo que hace, pero no tienen ningún tipo de participación en nuestra vida. Y qué lamentable que muchas veces tenemos amigos o personas que consideramos amigos en esa misma situación. Qué fácil es para el famoso en un minuto recibir miles de likes, miles de fallos comentarios, que no es el objetivo que tenemos que tener, sino ver cómo rápidamente respondemos a estas personas que ni siquiera saben que existimos. O sea, como individuo. Pero a nuestro amigo, el que está emprendiendo un negocio, que tal vez está ahí trabajando para darle publicidad a ese negocio nuevo, que no le podemos dar like, no podemos comentarle por qué. Ah, porque es que eso no es algo grande, no es algo muy reconocido. Pero qué bonito el día de mañana poder decir, yo fui parte del apoyo a ese proyecto de ese amigo o amiga. Qué fácil es seguir a estos grandes youtubers y darle, compartir y likes y opinar. Pero qué fácil se nos hace también criticar al vecino que está tratando de hacer a su canal de YouTube que crezca y decirle, ánimo, siga adelante, mira, puede mejorar en esto, pero estoy interesado en que crezcas, en que avances. ¿Por qué podemos ser los porristas, los animadores de personas que ya tienen un supuesto nivel de éxito, que no los conocemos, pero aquellos que están en nuestro círculo, se nos hace tan difícil animarles. Y lo peor de todo es que cuando sí logran el éxito o sí logran alcanzar sus metas, decimos, siempre supe que podías. No seamos hipócritas. No digamos que nos interesa una persona, que nos interesa su bienestar, pero no lo demostramos con nuestros hechos. Estamos en una sociedad donde cada día es más palabras y menos hechos. Creo que es tiempo de que reflexionemos, de que realmente apoyemos.